Un docente acusado de abuso sexual hace dos años pretendía ser repuesto en su cargo por la UGEL Huancayo en el Centro Educativo Micaela Bastidas, en el Distrito del Tambo. Alejandro Román Dionisio Chambergo, docente de CTA, fue sancionado con la separación temporal sin goce de haber el 22 de febrero del 2010 por acoso sexual en el Colegio Micaela Bastidas, en el Tambo. Ahora, dos años después, la sanción al mencionado docente concluyó y este iba a ser repuesto peligrosamente por la UGEL Huancayo nuevamente a este plantel. ¿Por qué se le había sancionado dos años atrás a este docente? Bueno, es por hostigamiento sexual. Así es. ¿Eso, si el profesor volvía, en todo caso, iba a generar un conflicto con los padres de familia? Definitivamente, definitivamente. Es por eso ese decreto supremo 011 prevé esas situaciones cuando el maestro es sancionado por alguna situación, pues debe de ser ubicado en otro centro. Sin embargo, María Artica, la directora de este colegio que alberga 700 alumnas, consciente de que la decisión de la UGEL Huancayo era contradictoria al decreto supremo 011, donde se indica que el docente Alejandro Dionisio debe retornar a trabajar, pero en otro centro educativo, no permitió el ingreso al profesor cuestionado. Ha estado cumpliendo una sanción por dos años, sin embargo, tenían que aplicarle el decreto supremo 011, en la cual, al reincorporarse, ya no debía haber venido a esta institución. Pero ya el día de ayer se ha puesto a disposición de la UGEL, entonces ya son ellos quienes van a poder tener que ubicarlo a profesor. Ya en la institución educativa no está laborando el maestro. Ahora, aunque el titular de la DREG puso a disposición de la UGEL al profesor Alejandro Dionisio, la directora María Artica invocó a la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo a realizar un mejor trabajo en la reposición de docentes con sanciones como las de acoso sexual, pues esto hubiese generado un conflicto con los padres de familia. Claro, tiene que ser del órgano intermedio, en este caso de la UGEL. ¿Cuál sería su invocación para que este tipo de actos no se repitan? Bueno, no, el personal, en este caso la oficina de personal debe prever estas situaciones, entonces con anticipación disponer la situación del maestro. El día de ayer nos han visitado el jefe de personal de la UGEL, quien personalmente ha visto esta situación y ha dispuesto también ya que se solucione de esta manera. De otro lado, también se hizo un llamado a las autoridades educativas para que en este y otros planteles se hagan llegar los materiales educativos correspondientes, los mismos que según la DREG estarían llegando a más tardar el próximo jueves.